Sí que es verdad que la primera parte a nivel de intensidad nos ha costado un poco. Yo creo que hemos entrado bien al partido, pero durante la primera parte yo creo que ellas han conseguido tener el balón y en algunos casos en cuanto a intensidad estar más intensas. Luego creo que sí que es verdad que la segunda parte el nivel de intensidad lo hemos llevado nosotras y yo creo que el equipo ha dado un paso adelante y con ese segundo gol de Leire hemos conseguido la victoria. Se va acercando lo que es el inicio de la Liga y yo creo que los partidos ya van siendo de un nivel un poco más alto y es lo que queremos, acercarnos a ese nivel competitivo que vamos a tener en la Liga y prepararnos para ello. Es importante coger sensaciones cada vez que sean mejores esas sensaciones para poder llegar en las mejores condiciones posibles. Bueno, sí que es verdad que no es muy fuerte el meter goles, pero bueno, si puedo ayudar al equipo en ganar metiendo goles, pues bienvenido sean. y la gente de la ciudad, pero no se hagan la sensación. El partido en el partido, en el partido que se hagan la vida. El partido en el partido está en el partido, pero no se hagan la vida. El partido en el partido, en el partido, se hagan la sensación. En este momento, el gol ha estado mejor que nosotros en la primera parte. Nos han superado tanto en intensidad y agresividad como en juego. Hemos estado muy espesas tanto a nivel ofensivo como defensivo y en ese sentido ya se han adelantado en el marcador con merecimiento. Luego es verdad que en la segunda parte creo que hemos estado mejor nosotras. Aún así, quizá no hemos tenido tanta finura como acostumbramos con balón, pero defensivamente hemos estado algo mejor y hemos evitado acercamientos del Granada a nuestra área. Al final, el resultado de 2 a 1 que nos viene bien también porque es un rival que nos ha puesto en aprietos, un rival muy intenso, muy agresivo y que con balón movía bien y generaba desequilibrios. De manera que nos hacía a nosotras también en momentos no llegar a tiempo a la apretada y un buen entreno. Al final, mañana nos vamos a encontrar con un rival de primera división en un estadio que vamos a estrenar porque no hemos jugado nunca y es donde van a jugar los partidos. De manera que nos viene bien también para conocerlo y un rival que se ha reforzado muchísimo. Con María Pri en el banquillo que poco a poco ya se va viendo su mano en el equipo y en ese sentido otro choque exigente. Nosotras vamos a jugar dos partidos en dos días que a nivel condicional también nos viene bien para seguir rodando. Y mañana a la mañana veremos también el vídeo del partido de hoy para corregir desajustes que hoy sí que con una nueva estructura que hemos tenido en el campo nos ha costado llegar a las apretadas. Entonces esas correcciones tácticas sobre todo a nivel defensivo y a nivel ofensivo también yo creo que tenemos cosas que corregir y lo vamos a hacer. Bueno, ya da gaurrez garela oso fin y bili. Granada lehenen gozatian gu baino obea izan da, bai intentzitatean, bai agerzi bidadean, bai eta joko aldetik ere. Eta bueno, haien gola merezimenduz iritsi da, ez gu bai baloiarekin eta baloi gabe ere ez gara ondo ibi, presioan beran dueltxen ginen jokaldi geienetara. Eta bueno, bai garen zatian egia da atletik nagus izan dela, marka bagaioari vuelta eman diogu merezimenduz ere, azkenean granada ez da gure are are iritsi bigarren zatian, eta guk bigarren zati oso on bate egin gabe, bai gol zartu ditugu. Eta bueno, ondo etorri zaigu entrenamendu bezalaz, azkenean granada einten txobatik usidu agresiboa baloiarekin gainera kalitatzesko jokalariak zituena. Eta bueno, biharko partidari begira, bi partidari egunetan jokalari entxako bakarga fiziko handia, eta bueno, aurre de moralia dan aurrera goaz, eka aurrere akatzak zuzentxeko jokaldi asko ikusi ditugu, eta bueno, biharko partidurako, bueno, bidioa ikusi, eta akatzoiak zuntxena alein duko gara.